¡Suscríbete al canal! ¿En serio estarías dispuesto? Eres mi amigo ¿Te gusta el Ramiro? ¡No! ¿Entonces es porque tienes una cadena de corazón con la foto de Ramiro? Cállate Nada de esto va a funcionar Tienes razón Como amigos tenemos que decirle la verdad Y que cuenta con nosotros siempre Ramiro, tenemos que hablar contigo Chicos, yo también tengo que hablar con ustedes Quiero terminar con la Sofi, pero no sé cómo ¿Qué? Sí, como que las cosas han ido desgastando Y yo no quiero estar con ella ¡Qué alivio! Porque queríamos decirte que... ¡Dé araña! ¡Araña! ¡Tu novia te engaña! ¡Mi amor, no!